Pensando en ti, recordándote, descubro cada amanecer Sintiéndote más y más en mí, espero al sol más de una vez Y sucede que este tiempo sin amor, me hizo saber, que aunque existe otro camino Va llenándose mi fe, pensando en ti ¿Cómo entender lo que pasa en mí? Después que ayer te pregunté, si había en ti amor Dijiste no, siento algo extraño pero no Y resulta que mi alma sigue igual Formando tu figura, hallando en tu sonrisa la felicidad Pensar en ti, pensar en ti Sería más hermoso oír tu voz Viajar al cielo ilusionada Y regresar enamorada de mi amor Pero puedo seguir, estando solo así, pensando en ti Y resulta que mi alma sigue igual Formando tu figura, hallando en tu sonrisa la felicidad Pensar en ti, pensar en ti Pensar en ti Pensar en ti Sería más hermoso oír tu voz Viajar al cielo ilusionada Y regresar enamorada de mi amor Y regresar enamorada de mi amor Pero puedo seguir, estando solo así, pensando en ti Pero puedo seguir, estando solo así, pensando en ti Pensar en ti Ay, cómo se me diga Aận afu poll, por lo tanto así, decía, Nos vemos en ti Solán másから deeper Us. Taced en ti O Pero Hay